Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros la socióloga Dori Solís, ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Hablaremos de varios temas. Uno de ellos es esta, se podría decir, polémica generada nuevamente por el caso Copera y la actuación que habría tenido Dori Solís en este tema. Vamos a, antes de iniciar, asambleísta, que permítame ver una nota en torno justamente a este tema. Gustavo Quito, abogado de los perjudicados de la cerrada cooperativa de ahorro y crédito Copera, denunció que la Secretaría Anticorrupción tiene temor de denunciar a los 17 responsables que estarían involucrados en el caso. Enfatizó que al presentar la denuncia solo estarían ayudando a la asambleísta Dori Solís. Eso dice la nota. Adelante. De la denuncia presentada por la Secretaría Anticorrupción Dora Ordóñez en contra de la asambleísta Dori Solís y exministra de Inclusión Económica y Social Mies, por presuntos delitos contra la administración pública en el caso Copera, el doctor Gustavo Quito, representante de los perjudicados por la ex entidad financiera, manifestó que no se brinda las garantías para que se continúe con la investigación. Pero ¿saben qué? Cuando se encontró todas las evidencias, se nos dijo una sola cosa. Señores, vamos a acusar a tal persona, a tal persona. Pero no se va a acusar a José Serrano ni a otros ciudadanos que por respeto a las investigaciones no le digo. Quito indicó no tener miedo a represalias y nombró a varias personas que además de Solís estarían involucradas en el caso. La señora Betty Tola, a ella no le nombran. La señora Solís es la que tuvo ese dinero que regaló. Pero las personas, uno, el señor Frenx Apolo, el viceministro de la señora Solís, es el que viajó 30 veces a los paraís fiscales a comprar el dirigente de aquí, como es el señor José Serrano, quien controlaba toda la situación. Quito indicó que se retira de la Comisión Anticorrupción que integraba por no cumplir con lo que se venía trabajando dentro de este proceso investigativo. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias. Estamos con la asambleísta Doris de Solís. Hemos escuchado al señor Quito, abogado de los perjudicados de Copera. Bienvenida, asambleísta. ¿Qué responde a esto? Gracias, Fernando. Un saludo a los amigos televidentes, a este canal. Y, digamos, una primera reacción. He escuchado también con absoluta sorpresa ayer esta rueda de prensa del doctor Quito. Lo que a mí me sorprende es que ningún medio de comunicación le solicita al mencionado ciudadano, como cualquier otro que presente una denuncia o haga afirmaciones como las que él realice, una sola prueba. Yo creo que es hora de abogar porque el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y la honra de las personas se respete y realmente los medios puedan pedir pruebas. En este caso que, lamentablemente, me ha dedicado la señora Ordóñez, encargada de la Secretaría Anticorrupción, toda la semana una serie de participaciones en medios de comunicación, debo decir, Fernando, primero que yo fui ministra del MIES a partir de mayo del 2012 a mayo del 2014. Cuando un año antes se había expedido ya esta ley, la Ley de Economía Popular y Solidaria, que le quitó las competencias de control a las cooperativas, es decir, un año antes del MIES ya no tenía las competencias de control de cooperativas, precisamente porque esta ley entregó ese control a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Cuando yo ingreso al MIES, lo que me corresponde realizar es entregar la dirección de cooperativas, que era el ente anterior dentro del MIES, que hacía el control de las cooperativas, a esta naciente Superintendencia presidida por el doctor Hugo Jacob. Usted se preguntará entonces, ¿por qué le menciona? Justamente porque desde que se dio esta lamentable quiebra de cooperativa, ha habido un sesgo político para tratar el tema, para golpear a ciertas figuras políticas sin el fundamento. Permítame solamente terminar esta idea. Coopera existe desde el año 2003. Yo le pregunto a usted y a los amigos televidentes, si han escuchado mencionar una sola vez a algunos de los ministros y ministras que se han sucedido en el MIES desde ese año y que sí tuvieron competencias de control de las cooperativas. No han mencionado absolutamente a nadie, porque no son el objetivo político. Me mencionan a mí que soy ministra del MIES cuando ya no tengo las competencias por estar. Por lo tanto, yo no puedo haber cometido ninguna negligencia, no he cometido ninguna interferencia o responsabilidad en la quiebra de la cooperativa. Pero supuestamente usted firmó para que exista la posibilidad de la compra del negocio productivo y de bienes muebles de Coopera por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Allí está el supuesto delito. Ese es un segundo tema. No. Sobre el primer tema de supuesta negligencia o responsabilidad en la quiebra de Coopera, debo decirle que el doctor Quito y otros ciudadanos acreedores, digamos, de la cooperativa ya presentaron en su momento una denuncia a Fiscalía que fue investigada y pasó a la Corte Nacional de Justicia. Fue archivada, esto es importante que sepa la ciudadanía, archivada porque nunca se presentó ninguna prueba. Cerrado ese proceso, ahora plantean este tema de la compra que el Instituto de Economía Popular y Solidaria, no yo, realiza de las granjas, de las fondas y de los bienes productivos porque Coopera tenía los dos brazos, la parte financiera y la parte agropecuaria. Pero usted dice que no yo, el Instituto, pero con el aval del ministerio. Así es. El Instituto de Economía Popular y Solidaria es adscrito al MIES. ¿Qué es lo que yo hago? Mi única acción es esta. Esta resolución donde yo autorizo que el IEPS, tal como le puedo dar lectura, participe en ese concurso de licitación de los bienes de Coopera que lo hizo el liquidador, el doctor Aguilar. ¿Para qué lo hizo? Para, a través de la venta de los activos productivos de Coopera y del negocio agropecuario que tenía, se pueda pagar a los acreedores. ¿Y si establecía la ley, permitía la ley que el IEPS pueda participar en este concurso? Esta ley que es en la que yo amparo esta autorización, que es lo único que hago. No manejo 10 millones, como dice el señor Quito en la nota que ustedes acaban de pasar. No manejo un centavo. Autorizo a que el IEPS participe en la licitación. Finalmente el IEPS termina participando y adquiriendo estas granjas. ¿Para qué? Para dos objetivos. Para dar liquidez a fin de que se pueda cancelar a los acreedores. Es decir, se hace una acción positiva en ese sentido. Y por otro lado, luego da en como dato, da en un convenio de cofinanciamiento. ¿A quién? A la cooperativa Progresservib, que es una cooperativa de exproductores que quedaron en la quiebra. Ahora, precisamente por cooperativa, solo permítame terminar la idea. Un comodato de los miles que hacen los gobiernos locales, de los miles que hace el Estado central, no constituye peculado. ¿Qué es el peculado? El peculado es desviar recursos del Estado para beneficios privados particulares. En este caso, las granjas y las propiedades adquiridas son y siempre han sido del Estado. No se han regalado a nadie. Y yo, obviamente, no he tocado un solo centavo. Autorizo que el Instituto Adcrito Almiés participe en ese concurso. Finalmente compra, porque entiendo que fue la mejor oferta. En esa parte yo ya no entro. Eso no he especulado. Eso, entonces, es claramente una persecución política. La Secretaría de Anticorrupción ha solicitado públicamente, ha pedido a la Fiscalía que investigue este caso. ¿Hay algún avance de este pedido? ¿La propia Secretaría de Anticorrupción está impulsando el pedido? ¿Hay una denuncia formal o no? ¿Solamente quedó en un enunciado? Bueno, yo no conozco absolutamente nada. ¿Pero usted no le ha notificado? ¿La Fiscalía no le ha convocado? No me han notificado, Fernando. Lamentablemente estamos en tiempos en que la política se hace en un Twitter, se hacen los titulares de los medios. No tengo ninguna comunicación oficial. Y leyendo el Twitter de la encargada de la Secretaría de Anticorrupción, lo que veo es que es una noticia crímenes. Es decir, esto en derecho significa que la señora tampoco presenta una denuncia en estrictos sentidos, sino dice, hay esta noticia, hay esta denuncia, hay este posible hecho. Señores de la Fiscalía, valoren si es que corresponde o no la investigación. ¿Por qué dice usted que es una persecución política? ¿Qué hay detrás? Pues, como le he demostrado, ninguno de los exministros que sí tuvieron responsabilidad en el control de las cooperativas, no sólo de Copera, sino de todos, son mencionados. Y me parece bien, no es que quiera que los mencionen, porque la ley anterior, Fernando, la ley anterior a esta no permitía un adecuado control de las cooperativas. Por eso se crea esta y se crean otras instituciones para que el dinero de los depositantes de las cooperativas tenga mayores controles. Sí, pero debe haber algún objetivo detrás de esto que usted dice, persecución política. Es decir, ¿por qué quieren, de alguna manera, acallar a Doris Solís o por qué quieren perseguir a Doris Solís específicamente? No es sólo a mí. Creo que es a todos los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Mis compañeros están presos sin el debido proceso. Esta semana, Virgilio Hernández, mi compañera Paola Pavón, otros compañeros han tenido que pedir refugio. Bueno, entiendo que hay investigaciones en marcha sobre esos casos, de Paula Pavón y Virgilio Hernández. Sí, pero mire usted que son las únicas personas presas a propósito del paro como parte de una prisión preventiva que se aplica de primer ratio y no de último ratio. No son autoridades que van a fugar, son autoridades que se han presentado para colaborar con la justicia. Pero bueno, ya hay antecedentes. Sin embargo, se pide prisión preventiva. No, Fernando, en derecho, la prisión preventiva es un mecanismo de último ratio. Paola Pavón, por ejemplo, es una prefecta electa de esta provincia, algo que siempre les ha molestado a ciertos grupos políticos y a ciertos grupos de poder. Hay una aplicación abusiva y arbitraria de estos mecanismos para perseguir y para anular a los opositores políticos. Sí, pero no será por los antecedentes, insisto, asambleísta. No es tú, así el derecho. Cada persona, si una persona tiene arraigo, si una persona es una autoridad que va a colaborar con la justicia, en cualquier indagación no puede dictarse prisión preventiva. Y no solo es nuestro caso, vea. Pero yo le hablo del caso Fernando Alvarado, tuvo un grillete y se fue del país. Bueno, cada uno es un caso diferente. Usted me está preguntando y yo le estoy demostrando que hay persecución política. A todos los líderes de la revolución ciudadana se busca descabezar nuestra tendencia política, se busca no ganar en buena lid del ejercicio político, sino anular personalmente, anular civilmente, anular políticamente a los líderes. Y esa es una forma absolutamente incorrecta que no la decimos nosotros. Acaba de ser observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sufrió ellos mismos hostigamiento, por ejemplo, en la visita a la cárcel de la Atacunga. Pero hay alguien quien podría decir, o más bien, lo dicen a través de redes sociales, lo han dicho en otros medios, asimismo autores políticos, que de la misma manera se actúa en el gobierno anterior. ¿Qué responde a eso? Creo que nunca hemos visto una actuación de persecución y de agitariedad como los que vivimos. Pero, digamos, sin entrar a la evaluación de todo eso, dos errores no hacen un acierto. Creo que siempre se debe preservar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre y la actuación correcta de la justicia. En este caso, como en todos los casos, yo estaré presta para que, si Fiscalía me convoca, es más, entregaré toda la información para que Fiscalía pueda conocer que este caso no tiene un fundamento. Esta resolución de autorizar la participación en un concurso público no es peculado, Fernando y amigos televidentes, es una acción administrativa que realizo como ministra del MIES. No he tocado un centavo, ese dinero está en las arcas del Estado, en los bienes que se adquirieron, no hay ningún desvío de fondos, y lamento y también domaré acciones frente al daño moral que se causa al hacer acusaciones bajo supuestos pedidos de investigación. ¿Acciones en contra de, en este caso, la Secretaría de Anticorrupción? ¿Acciones para preservar, bienvenido en nombre, mi honra, el debido proceso y la presunción de inocencia que son violados lamentablemente sistemáticamente en este momento? ¿Hay algo más detrás de la posición de la Secretaría de Anticorrupción? No lo, no lo conozco, creo que tendrían que dilucidar ustedes lo que... Bueno, usted se mueve en el ámbito político y sabe que, cómo, cómo funciona este tipo de temas. Es muy lamentable, yo conozco a, a la ingeniera Doror Doñez, ha concurrido a la asamblea en otros momentos, creo que los azuallos de, de bien, nos decimos las cosas frontalmente, me hubiera encantado que me solicite información, que yo pueda darle antes mi versión, porque para presentar una denuncia se debe conocer también el punto de vista de la, de la otra parte. Eso es respetar, eh, la presunción de inocencia, respetar la honra de las personas. Y, le, le digo sinceramente, eh, no deja de causarme sorpresa cómo se está actuando y el tiempo dirá cuáles han sido los objetivos. Gracias, Doris Olita, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a hacer una pausa, al volver, Javier estará entrevistando a Dr. Fidel Márquez, analista económico. No se vayan.